Hola amigos, llegó el día Si tú tienes una Xbox clásica Como estas que llegó hace 20 años Y tu Xbox ya tiene chip Pero quieres ponerle más juegos Aplicaciones, emuladores Quieres simplemente revivir esa vieja Xbox Estás en el lugar perfecto Bienvenido Yo soy Rendo y hoy te voy a enseñar Cómo meterle juegos, dónde conseguirlos Emuladores y aplicaciones Skins, todo a tu Xbox clásica Vamos a revivir esta hermosura Es que no olvides suscribirte al canal Porque esto es totalmente gratis Pero no apagues suscribirte al canal Dale a like al video y comenta Pasa algún amigo Aquí hacemos de todas las consolas Y hoy le toca a la Xbox clásica Vamos para allá Ok, ahí está Vean Esa intro es épica y muy nostálgica Antes de empezar vamos a comprobar Que tu consola tenga chip, ok Cuando tú entiendes tu consola Tiene que aparecer más o menos así, ok O como se vea En este caso tengo este tema Dice Unleash Es el famoso chip Como ustedes lo conocen Lo explico en otro video O también puede verse así, ok No hay problema Pero como ven Aquí tenemos ya algunas cositas Si tu Xbox ya tiene esto Vamos a empezar Por lo importante Un aviso Recuerda tener todo lo necesario Y voy a simplificar este tutorial De la mejor manera, ok Para que no seas tan aburrido Y enseñarte lo básico Tienes problemas Deja en los comentarios Bueno, vamos a ocupar lo siguiente Primero La consola obviamente con el chip Unleash O sea Que se vea así como te expliqué Importante tener Y hacer todo esto En una computadora Con conexión a internet De la que sea Pero una computadora Con conexión a internet, ok Lo tercero Muy importante El Xbox Como saben No tiene entradas USB Ni de tarjetas Ni nada ¿Cómo vamos a pasar los juegos? Con esto Un cable Ethernet De estos De los que ocupas Para tener internet Ocupamos uno Uno larguito Si se puede Para no estar incomodando Y descontar el internet Cada rato Y dos programas Muy importantes Que yo igual voy a estar Dejando en el regalito En la descripción Ustedes saben Que onda Si eres nuevo Yo dejo lo necesario En la descripción Desde mi perfil De Thresh Ok Link sirviendo 2024 Ocupamos El programa WinRar FileZilla Y Telegram Web Que ya hemos usado En varias consolas Para conseguir Jueyitos Por ahí El regalito Ustedes saben donde Y ya instalados Estos tres programas Vamos a configurar todo Ok Vamos por partes Primer paso en la PC Instalar Y descargar WinRar Ya lo tenemos aquí Como pueden ver Eso es para extraer las cosas Ya lo tengo instalado Que tengo Estaba con los videos No hay problema El FileZilla Obviamente Vamos ahí a Pasar los juegos Por ahí Por FTP Ya lo tenemos instalado Y obviamente Telegram Desktop Para poder Descargar los juegos Ok Primero Ya he instalado todo esto En Telegram Yo pasé Un servidor especial Para conseguir Todos estos juegos De Xbox En español Con su carátula Con todo Listo Nada más Para que lo descarguen Y lo puedan descomprimir Si son varios archivos Ya saben que hacer De hecho aquí Hijo un video Si son varios archivos Que muchos preguntan Cómo hago Si tengo varios archivos Del mismo juego Aquí lo explico Todo Ok Vayan a verlo Ahora regresando A la computadora Esto es Telegram Esto es Telegram Desktop Ok Y aquí tienen Todos los juegos Como pueden ver Son muchos En el servidor No voy a mostrarlos Por cositas Tanto Pero ahorita Vamos por partes Ok Ahí están todos los juegos Que pueda haber Y recuerda Configurar tu Telegram Desktop Con lo siguiente En ajustes Del Telegram Vamos a avanzado Y aquí En ruta y descarga Pon la carpeta Onde quieres que descargan los juegos Recuerda tener mucho espacio En tu disco duro Porque si se va a descargar Muchos Luego se va a juntar Ok En este caso Yo ya puse aquí Una carpeta Que es esta Ya descargué unos juegos Pero igual te voy a dar un ejemplo Vale Por ejemplo Quiero que en este juego Pues simplemente aquí está Lo descargamos Y como pueden ver Se va a estar descargando aquí Ya el WinRar Ok Vamos a esperar Que se descargue todo Listo Y se descargó Y ya que está aquí En la carpeta Vamos a poner aquí Clic derecho Extraer aquí Y se va a extraer El juego completamente Ahí está Ya lo puedo borrar de aquí Y aquí ya está el juego Ok Esto no nos interesa Esto es para el Xbox Ok Ya tengo estos juegos Ahora que sigue Ya que tienes los juegos Que quieres descargar Puede ser de poco a poco No lo hagas todo de madrazo Porque vamos a tener mucho tiempo En pasarlos Vámonos a lo siguiente A pasar el juego A la consola Lo primero Que hay que hacer Es conectar El cable RAM Del Xbox A la computadora No al modem A la computadora Directamente Te vas a quedar Sin internet Obviamente En la computadora Pero así Haremos la conexión Computadora Xbox Directamente Si no No vamos a hacerle Ok Así es que Así hay que hacerle Y hoy te enseño Cómo configurar Todo este rollo Presta mucha atención Ok Primero vamos a entrar El panel de control Ok Aquí estamos Panel de control Ok No hay pierde Panel de control Vamos a lo siguiente Vamos a centro de redes Y recursos compartidos Ok Donde está el internet Vamos a cambiar La configuración del adaptador Aquí mismo Aquí 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 se ve Le damos ahí Y nos va a abrir esta ventana Aquí como pueden ver Está nuestra conexión Ethernet Dice que no está Identificada Pero no hay problema Ok Vamos a ver Aquí click Y luego vamos aquí A propiedades Ok No hay pierde Y justamente aquí Aquí en propiedades Como ven Vamos al protocolo Internet Versión 4 Que es este Ok Tiene que estar habilitado Ahora Vamos a ir a propiedades Y como pueden ver Vamos a poner Esta siguiente dirección IP 192.178.0.1 Ok Y acá en la subred 255 Se pone automáticamente Así que no me falta Esta Nada más esta La de aquí arriba Ok Tal cual como está Listo Ya que está puesta Vamos a aceptar Cerrar Cerramos Y ok Listo Ahora Vamos a abrir Ahora si El programa Filezilla Ok Ya lo instalamos Y vamos a poner Lo siguiente Ok Primero aquí En el servidor Vamos a poner Lo siguiente 192 Otra vez 168.0 Ahora Punto 3 Ok Punto 3 Así como tenemos Aquí en el Xbox Como pueden ver Vamos a ponerlo igual Pero nombre de usuario Xbox Contraseña Xbox Y el puerto 21 Así tal cual Ok Le damos de conexión rápida Y aquí está Listo Es todo Así de fácil Como pueden ver Acá se nos abrió Unas carpetas Vamos justamente aquí En esta parte Donde dice C, E, F Estas son las carpetas De tu Xbox Ok Aquí en descubro Vamos a buscar La carpeta Donde tú Esjerces los juegos Por ejemplo En mi caso Ya la puse Aquí está Es como que vamos a enviar Archivos Ahora Donde vamos a enviar Esto Vamos a enviarlo aquí Vamos a poner Tenga esos archivos Por ejemplo Yo lo tengo en la E O en la F Cuidado lo pongo en la F Y aquí ya tengo cositas Le voy a poner aquí En games Y aquí están Varios juegos Que yo ya puse Ok Vamos a poner aquí El de GTA San Andreas Ok Vamos a hacer lo siguiente Miren lo que voy a hacer Atención Vamos a irnos a la parte de atrás Vamos aquí Donde estaba games Y vamos a hacer lo siguiente Ok Vamos a ver La carpeta A games Y listo Y listo Ya que se haya pasado Vamos a esperarnos un poco Si ustedes quieren ver Como está pasando los juegos Aquí en la parte de abajo Aquí tenemos como un tipo menú Lo voy a hacer más grande Para que lo vean Miren Ahí está pasando Todos los archivos del juego Por Como si fueran canciones Como si fueran fotos Así más o menos Lo están viendo tal cual Así es que Ustedes Espérense a que todo esto Se vaya pasando De uno en uno Ok Y es interesante lo que se pasa Como pueden ver Son archivos Tanto grandes Como pequeños Así es que No se preocupen amigos Aquí como va a pasar Otro juego de Cars Ignoren eso Ok Pero estoy pasando Todo Porque literalmente Cada juego Tiene que ver todos sus archivos Para que carguen bien Así que vamos a esperarnos un poco Y listo Ya está Lista Nuestro Juego En la consola Ok Como pueden ver Aquí tenemos Más juegos Tenemos aquí emuladores Y hasta skins Y música Que hay que hacer para esto Yo se los voy a regalar En un próximo video Acabando esto Simplemente vamos a Cerrar el programa Y cuando acaben Después de esto En propiedades Acabando Y volviendo a conectarse a internet Le dan propiedades Y quitan todo esto Como estaba Ok Obtener Obtener Aceptar Y vuelven a tener internet Lo conectan a través de su computadora Y ya está Como si no hubiera pasado nada Listo Eso es todo por ahora Ya los pasamos Ahora vamos al Xbox Ok Y ahora en el Xbox Vamos a lo siguiente Yo lo guardé aquí en los juegos Yo si le puse juegos HD Yo cambié el nombre Y podría Tiene que ser aquí El juego que yo creo que puse Que es Crash No No aparece Que es lo que tenemos que hacer Bueno Como no aparece Vamos a darle aquí En juegos HD Donde tengan los juegos Es igual Vamos a poner el botón Start Y le damos aquí en Refresh List En refrescar la lista Obviamente Checando Por favor esperemos Y ya está Ahora si tiene que estar Listo Ahí está Ven No hay problema Y ya Nomás lo puedes Entrar a jugar Y ya tiene que estar También puse aquí El San Andreas Y un decoratorio más Aquí tendremos también Emuladores Obviamente De estos sistemas Un test para su control También voy a poner Y también pondré skins Obviamente Porque se lo merecen Y porque los quiero mucho En mi caso Aquí tengo aquí una Esta es la skin que yo hice Así es que se ve muy bonita Y queda perfecta Así es que Eso será después ¿Vale? Bueno Vamos a apagar esta cosa Y ya vámonos de aquí Sin nada más que decir Amigos Disfruten su Xbox clásica Y si ustedes tienen un 360 Y ustedes también se van a poner De jugar juegos de clásico En el servidor que yo les di Descargan los mismos juegos Y en un próximo video Les voy a enseñar Cómo pasarlos Del clásico Al 360 Estos mismos juegos Que tienen el servidor Los voy a pasar Eso es todo por el video de hoy Las preguntas en los comentarios Recuerden seguirme en Instagram Aquí los dejo Y suscríbanse Porque esto es totalmente gratis Feliz año Si me están viendo En el 2021 Gracias Suscríbanse Que se ven más consolas Nos vemos Bye